Yo soy el copisolero, que siempre estoy en la barra, en el mismo lugar. En la barra de este par, debajo de mi sombrero, dicen que calvo una pena que podrán imaginar. No hay medicina que cure, ni veneno que pueda matar. No hay medicina que cure, ni veneno que pueda matar. Salve todo de este hombre y no, no conoce ni su nombre. Ríen del copisolero, pero levanten la copa. Quien lo haya visto caer, quien lo haya visto llorar. Quien lo haya visto caer, quien lo haya visto llorar. Aunque lo traiciona el pulso y le falte el equilibrio. Siempre apunta su mirada, hacia el centro exacto de la nada. Copisolero, así le dicen, copisolero, los de la agencia, copisolero, de conducida. Copisolero, eres el copi, copisolero, 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 copisolero.